¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También tenemos ahí a la independiente universidad de Notre Dame, enfrentando a la ya ranqueada por muchos Universidad de Louisville, que se mete en esta competencia. Pero antes de iniciar hablando de estos temas, vamos con el experto, con Albert Murillo. Albert, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego, y a toda nuestra audiencia, bienvenidos. Aquí una vez más juntos, la pesadilla de Fernando Apa. Te damos bastante trabajo de edición. No, no, esta vez un saludo para Fernando. Te prometemos que esta vez sí vamos a regular más el tiempo. Esta vez vamos a bajar porque el episodio anterior, si es que muchos tienen recuerdos, duró dos horas. Entonces hay que quemar todos los tiempos para abajo. No podemos mantener este programa con dos horas. Miren, llevamos dos minutos, así que vamos a intentar por lo menos llegar a la horita con toda la lista de partidos que vamos a hablar para esta semana. Que por cierto, al momento de la grabación de este programa, ya se juegan algunos partidos de College Football, y es curioso porque se juega miércoles. Pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en los partidos del sábado. Pero antes de ir, ¿alguna polémica con los rankings para esta semana, Albert? Bueno, cabe recalcar algo muy importante tal vez a la gente. Muchas veces, y a veces lo veo en varios grupos, en que la gente cuestiona muchas cosas. De cómo es posible que un equipo que perdió o que ganó no bajó tanto, etcétera, etcétera. Recordemos que las votaciones son puntos acumulativos. Por ejemplo, un equipo como Georgia, va a que varia gente lo vota de primer lugar. Entonces esos puntajes se van a ir sumando y se van a ir sumando. Y obviamente en un momento cuando ya la gente deje de votar por Georgia o lo voten más abajo, obviamente va a durar bastante en bajar los rankings. Entonces por eso es que mucha gente llega y dice, pero ¿cómo es posible si un equipo le ganó al otro? Y sin embargo está arriba del ranking. Son cosas que hay que manejar mucho o que la gente comprenda. Yo en lo personal, hablando de los rankings, para mí, y ya empezamos con los comentarios honestos. Un saludo para Luciano. Bueno, para mí Fresno State no es el mejor del grupo fan. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Para mí es Airports. Comparto, comparto la idea, comparto la idea. Verdad, verdaderamente yo considero que Fresno State está más que todo. Y una vez lo discutimos, o se habló en el grupo de No Hot, o de que a veces nos dejamos llevar mucho por tradición, mucho por historia, mucho por récords pasados. Recordemos que Fresno State ha sido un equipo muy, muy constante en la Mountain West. Pero siento yo que este año, por lo menos en el inicio a lo que vamos de temporada, siento yo, Diego, que Air Force ha hecho un mejor papel que Fresno State. Por eso es que yo considero que, como representante en el top 25 del grupo 5, debería de estar Air Force en lugar de Fresno. Pero caemos a lo mismo. Air Force está teniendo una muy buena temporada. Lamentablemente ha sido el equipo cama de la Mountain West en años anteriores. Y creo que es más que todo por su pasado, que por su presente, que les está costando a la gente ver el trabajo de Air Force. Claro, Air Force, que por cierto, recibió votos en el ranking de IP, como también creo que no, no recibió votos en el ranking de KnowHardall, que lo pueden ver a través de la página www.knowharall.com.ar. Mientras tanto, hablar de los rankings, que es un nivel subjetivo, pero que también es un nivel en el que analizas mucho el récord. Y creo que esa es una de las razones por las cuales no patié tanto, por ejemplo, en el récord. Si es que algunos ven la lista del récord, voy a abrirlo un ratito. Voy a abrirlo un ratito nada más. Simplemente para poner este ejemplo. Que lo comenta Albert. Semana 5, claro. A USY lo pongo número 10 de la nación. Que es muy parecido al de AP, pero AP lo pone 9 de la nación. La razón, y a USY lo tenía 5 de la nación la semana anterior. La razón por la cual no lo pateo tanto, por ejemplo, es porque pierde contra Colorado. Y muchos me van a decir, pero Colorado ya está fuera de los rankings. Lo paso encima en la Universidad de Oregon. Porque tienes incluso a Colorado dentro del ranking. Lo tienes en el número 124. Y ahí pesan dos opciones. Y esto es justo lo que le decía a Maximiliano Rojas el sábado. También en el grupo de Nohadel. Por un lado tienes hablar desde el punto de vista histórico y decir, pero Colorado, que es una franquicia o una universidad, que historia relevante no tiene desde 1940 o desde la década de los 40, 50. enfrenta ahora que tiene un super equipo armado principalmente para Deion Sanders y que pueda competir y que pueda vender en televisión y que pueda hacer el prime. Pero por otro lado, ¿qué importa más? ¿La actualidad para los rankings o importa la historia? Y esa es una de las razones por las que creo, y ahora sí Fernando Apa otra vez me va a tirar palo, por las cuales Notre Dame sigue entre los 10 primeros. Porque el presente de Notre Dame no es para que esté entre los 10 primeros. Si nosotros contáramos realmente los números como tales, yo creo que más allá de que Luciano Chattelén ponga a Florida State, número uno de los Estados Unidos, el número uno de los Estados Unidos puede estar entre Michigan, Texas, Ohio State posiblemente. Jorge ya está ahí. Perdón, Albert. Jorge ya está ahí porque ha sido campeón el último año. Pero si seamos sinceros, el calendario de Jorge es para que termine número uno en la South Eastern Conference. Es un calendario que no va a tener mucha pelea. Y si las tiene, ahí recién se complica. Pero es un calendario que le permite tanto a Georgia y que Georgia tenga uno de los programas universitarios mejor armados en temas de college football de los últimos 5 o 6 años, lo hace colocar ahí. Es hablar también de Notre Dame. Notre Dame existe ahí porque ha sido una universidad histórica, la única universidad independiente con un contrato televisivo que ya quisieran todos que sea una de las universidades que históricamente han estado relacionadas al fútbol. Pero si habláramos así también de rankings, entonces ahora le diríamos de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Yale, de Princeton, que han sido campeones nacionales, pero obviamente antes de esta división de la FBS-FCS. Yo lo pienso de esa forma. Diego. Sí. Ajá. Bueno, estoy completamente de acuerdo. Es que al final, Diego, es que cada quien tiene su forma de ver el college football. Y eso es porque por las votaciones hay gente que le da mucho peso al calendario, sumamos historia, sumamos el reclutamiento que hicieron, o los transfers que adquirieron, o los transfers que perdieron, quién es el head coach, en fin, son tantos factores que, pero que verdaderamente no hay un orden, y ese es uno de los problemas de los rankings, no hay un orden. Por ejemplo, vos me estás diciendo el tuyo, comentaste tus primeros votos, por ejemplo, el mío, dentro del mío, que yo llevo un ranking aparte, que siempre lo he llevado, bajo ciertas perspectivas que tomo, ¿verdad? Premisas. Por ejemplo, para mí, el primero de la nación es USA, porque es cierto, le critican mucho lo que es su debilidad defensiva, pero él se ha mantenido constante. Habrá que esperar a que se le pare un equipo con una defensiva fuerte. Claro. Pero hasta el momento, USA ha estado ganando, y ha presentado una ofensiva pro. Entonces, si están ganando, tiene una ofensiva pro, sí, y le están dando ventajas, o ventajas contundentes, porque el juego de USA es así. A porreo en los primeros dos cuartos, hasta más no poder, y después de ahí, con la ventaja que tengo, trato de aguantar. Y históricamente, ¿ah? Esa es la táctica de Lincoln Wright. Bueno, históricamente no tanto, porque recordemos que hace, tal vez podríamos hablar de hace unos 10 años, USA podía haber tenido, si no me equivoco, la mejor defensiva de la nación en su momento. Sí, también. Cuando estaba Clay Mat, cuando estaba Koshin, recordemos que pasó Troy por la Malo, por ahí, en fin, USA no siempre fue un portento ofensivo, obviamente de él. Nos recordamos de mucho, mucho, mucho más atrás de Matt Leynard y de Reggie Bush, pero en la historia, digamos, en la época de Mark Sánchez, cuando fue Mark Sánchez, el titular de USA, tenía una defensa bestial. No solo mencionar a Clay Mat, decía Koshin, que cuando eran jóvenes, ese par de muchachos eran portentos defensivos. O sea, creo que los mejores linebackers que tuvo el college fútbol en esa época. Justo ahí, en la época de Reggie Bush y Matt Leynard, ¿no eran partidos que se definían en el último cuarto incluso? No, 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 eran partidos que ya, ya, ya en el tercer cuarto estabas vos en la tienda de los hot dogs, viendo, o ya estabas tomando el café, o ya estabas viendo... Es que en mi mente me recuerda al Bush Bush. Es que creo que es un partido que me quedó porque fue parte de mi infancia. El Bush Bush fue un partido en el cual Notre Dame tuvo contra las cuerdas todo el partido a USC. El partido del Corom Bowl, no, ya era campeonato nacional, Claro, porque era Rose Bowl. El Texas Longhorns que le quita el invicto a USC fue un partido que Texas dominó a unos, a un USC que se creía ganador en los primeros dos cuartos. No, y es catalogado como el mejor partido. Sí. Por lo menos está catalogado, uno ve, Ranky todo está catalogado como el mejor partido de college football todos los tiempos y si no, dentro del top 10. y ahí podríamos meter el Bush Bush, pero para la NCAA nunca existió este duelo. Exactamente. Pero bueno, hablando de Texas. Después de un poquito de historia y hablando de Texas, los cuernos largos, les recordamos, gente, bueno, a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, uno de los grandes clásicos, el partido creo que abre los, 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 para mí el Red River Rivalry Oklahoma-Texas es como que ya ya se empiezan, ya las conferencias están acomodadas, ya los equipos han demostrado lo que tenían que demostrar, ahora sí es hora de matarse para ver qué agarramos, ya sea un campeonato de conferencia, ya sea ir a los playoff, ya sea ir al, a un tazón para mí el, el Red River Rivalry es como, como un, un checkpoint dentro de la temporada donde ya los equipos ya están acomodados, ya no hay sorpresas, ya sabemos qué es lo que tiene cada equipo y qué mejor que con la feria rodeo que se hace en Texas allá en Dallas en el Cotton Bowl, un estadio mítico e histórico y qué mejor que ver un Texas Oklahoma. Y antes de iniciar hablando del Texas Oklahoma es hablar también de historia porque es el clásico más antiguo si es que creo que hay algunos más, pero este data desde el siglo 20 porque se jugó por primera vez el 10 de octubre de 1900 donde los cachos largos, los Longhorns de Texas ganaron 28 a 2 a Oklahoma, partidos que se juegan de forma ininterrumpida para jugarse 119 este sábado. La historia nos marca a Texas ganando por 63 victorias, 50 de Oklahoma, 5 en empate. Pero la historia de la racha más larga es la de Texas, entre el 40 al 47 y el 58 al 65. La victoria más larga, eso sí, la tienen los Sooners. Oklahoma ganando 65 a 3 en el 2003 y en el último duelo fue la que Oklahoma sucumbió ante la Universidad de Texas en un shootout histórico, 49-0. Y a esto es la pregunta que vamos a ir. Verdaderamente el año pasado fue muy catastrófico para Oklahoma, pero aquí vienen mis predicciones, me senté a sacar mis analytics, ¿verdad? No soy un experto, pero ahí uno algo le hace. Mira, Diego, para mí verdaderamente lo que refleja y voy a hablar estadísticamente hablando, hago la aclaración, pero estadísticamente hablando, para mí Oklahoma tiene más posibilidades de ganar que Texas, estadísticamente hablando. yo le calculo, bueno, hice más o menos unos cálculos, ese partido podría andar en un promedio de terminar de 24-37 ganando Oklahoma. Y si no pego, por lo menos Oklahoma, si gana, va a ganar con una ventaja de 13 o más puntos. La línea está en 6,5, ¿ah? ¿Ah? La línea está en 6,5. Sí, yo la subí un poquito. Mis números me dieron un poquito más. Pero ahí, obviamente no voy a compararme a los expertos que hay en Las Vegas. Por lo menos tengo un parámetro. Y si pego, juego una lotería el domingo, ¿verdad? Pero verdaderamente sí, siento que va a ser un muy buen duelo, pero no sé, siento que el Oklahoma de este año viene más experimentado. Obviamente no voy a minimizar a Texas, Texas también viene muy bien. Bueno, los dos vienen invictos, pero siento que el juego aéreo de Oklahoma ha estado un poco más contundente que el de Texas hasta este momento. Y ahí es donde está mi punto, en que muy probablemente Oklahoma se despegue y pueda tener 13 o más puntos para ganar la Texas. Oklahoma que por cierto es el número uno de la conferencia de la Big 12 y se la disputa este mismo sábado contra la Universidad de Texas. Los dos se encuentran con un overall de 5-0 y en conferencias un 2-0. Quienes están detrás es West Virginia. Take me home, country roads, to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home con una marca de 2-0, perdón, pero en el overall de 4-1. La victoria de este equipo de uno de los dos sea Oklahoma o Texas termina poniéndolos a estas alturas que ya vamos semana número 7, 6, semana 6 es esta. 6, cierto. Cierto, 6. Ah, 7 con Week Zero. Semana 6. Es ya plantearse quién tiene un pie adentro de la final de la conferencia. Y esta conferencia se está cerrando mucho más. Ya esta conferencia ya sabemos que por ejemplo UCF no puede, Cincinnati tampoco, Baelor que está en la cuerda floja, TCU ya ni lo cuento, pero hay ahí fantasmitas que pueden, es como cuando llega Pac-Man y se come a los fantasmas, los fantasmas pueden colocarse en la cajita para volver a resurgir. Y en la cajita yo creo que hay universidades que se pueden meter en una pelea para una Big 12. No digo una conferencia nacional, un campeonato nacional, porque eso creo que aquí se define uno de los dos, pero puede aparecer por ahí BYU, puede aparecer por ahí Kansas, y un Kansas que necesita por lo menos volverse a meter en la pelea después de el horrible encuentro de la semana pasada ante Texas. Exactamente. Otro que podríamos agregar ahí sería a los vecinos del frente, Kansas State. Bueno, para mí en lo personal, en mi ranking personal, Kansas State está en el número 24. Entonces, para mí, ¿verdad? Entonces, Kansas State es otro que aunque tal vez no llegue a la final de conferencia, porque muy probablemente este Red River Rival lo vamos a ver al final, lo vamos a ver en diciembre también, no, a finales de noviembre, o principios de diciembre, pero siento que son esos escollitos y Kansas State es un escollito que podría complicarle la existencia. Siento yo más a Kansas State que Kansas. ojo que no hay no sé con BYU todavía me falta, me falta, me falta. Hay algo que todavía no me llena el ojo con lo que es BYU. Ojo que no hay campeonato de la Big 12 desde diciembre 1 del 2018, donde Oklahoma, siendo número 5 de la nación, le ganó 39 a 14 a la Universidad de Texas. Que, por cierto, si no me equivoco, no le sirve, ¿no? A Oklahoma para meterse en el campeonato. No, se mete claro, es que pierde el Orange Bowl contra Alabama. Claro, ya me estaba olvidando. Pierde el Orange Bowl contra Alabama. la diferencia creo que en este partido va a estar en cómo mueve el balón Oklahoma. Muchos hablan de que sí, los Longhorns son número 3, pero, como lo hemos dicho, los rankings son subjetivos, son engañosos. Los rankings sirven simplemente para, de una u otra forma, una élite elige quiénes se van a meter a playoffs. Claro está de que esta élite la va a tener un poquito más complicada a partir de la próxima temporada porque, por ejemplo, la Big Ten van a tener rivales, pero como si no vieron mañana entre la Big Ten y la South Asian Conference. Esas dos conferencias, la próxima temporada van a ser una masacre. van a ser unas super conferencias donde cada semana va a haber uno menos. Ahí sí, realmente los rankings van a tener mucho más sentido. Incluso no solo los rankings, sino la data. Que para muchos en el béisbol la data es importante. La data en el college football va a ser importantísimo a partir de la próxima temporada. Y un ejemplo es esto. ¿Por qué muchos consideran Oklahoma por encima de Texas? Porque Oklahoma mueve más el balón. Gabriel mueve más de 200 yardas a diferencia de Evers en pases, por ejemplo. Pero eso también significa en efectividades. ¿Cuántas veces ha notado en zona roja Oklahoma sobre Texas? Aproximadamente unas 16 veces, si es que no me estoy equivocando, 15 de pases de Gabriel perdón, el quarterback de Oklahoma mientras que en Texas fueron 10 touchdowns. Y aunque digan ah, pero si estás utilizando las estadísticas de la ofensiva en la defensiva mueve más Oklahoma también permite más, pero permite más porque lanza más yardas. Es el mismo tema del que se habla también con USC. Pero porque tienen este doble rasero algunos de que dicen no, USC tienen una muy buena defensiva, anota mientras tanto recibe, que es muy Kansas City Chiefs en la NFL, pero con universidades como Oklahoma los castigan. Es cierto, Texas en promedios defiende mejor, pero es que también hay que ver los rivales de Texas, salvo el partido con Alabama, que es un partido que también se complicaron ellos, no ha tenido un rival que le presione tanto, mientras que Oklahoma yo creo que tuvo algo con Iowa State. yo creo que ese partido con Iowa State le da una idea de a qué puede enfrentar y me puedan decir pero Iowa State le ganó 50-20 la semana pasada esto que el otro pero está más preparado que haberse enfrentado a Kansas. Eso sí. Está más preparado que enfrentarse a Kansas. Iowa State un poquito más rival que Kansas por lo menos ya en lo que es en el campo de un juego. Cabe recalcar también por el lado de Texas que son cuestiones es que también son cuestiones diferentes ¿verdad? Obviamente lo que estamos hablando Oklahoma los Sooners siempre se han enfocado mucho en lo que es el juego por aire verdaderamente son equipos que les gusta mucho volar el balón un programa que les gusta volar el balón Texas es diferente a pesar de que Queen Edwards tiene un muy buen año como mariscal de campo Texas siempre ha sido una ofensiva un poco más lenta que cae mucho en su juego por tierra lo tuvimos hace unos años con Billion Robinson que ahora lo está haciendo muy bien en la NFL con los Falcons independientemente de cómo están los Falcons y ahora la estrella este año de los Longhorns Jonathan Brooks la semana pasada tuvo un partidazo verdaderamente contra Kansas jugó bastante bien y es el que prácticamente carga la la ofensiva y cuando tienes un equipo donde tu tu esfuerzo es el pase corto y una ofensiva por tierra obviamente son ofensivas más lentas y y no vas a tener la misma cantidad de de yardas por aire o anotaciones como quisieras pero sin embargo ahí este Texas va se acomoda y está ganando y está ganando con Tunel y le ganó a Alabama y le ganó a Wyoming y le ganó a Baylor y verdaderamente teniendo de ahí ofensivas arriba de los 30 puntos ¿verdad? tenemos más o menos el promedio en promedio arriba de los 30 puntos caso contrario a Oklahoma que ya si Oklahoma creo que si hacemos un cálculo puede dar arriba de unos 35-40 puntos la media de Oklahoma pero es por lo mismo un juego por tierra que es más lento que si se da el espacio obviamente vas a a notar pero si no es como ir avanzando cada 10 yardas en cambio el juego por aire está avanzando más de 20 yardas si se puede ¿verdad? por jugar muy bien para que el tiempo no nos mate voy con los horarios 11 de la mañana hora de ah no iba a decir la hora de Perú primero es hora de Costa Rica 10 de la mañana hora de Costa Rica 11 hora de Perú 12 hora del Este una hora de Argentina Oklahoma Sooners contra Texas Longhorns en el Allstate Road River Railbury de duelo de ABC por cierto entonces si usted dice no quiero ver clásicos ahorita si usted dice quiero pasármela tranquilo en la Big Ten voy a visitar otro duelo interesante a la misma hora Ohio State número 4 de la nación y que por cierto juega recién su segundo partido de conferencia enfrenta a Maryland un partido que para muchos debe ser de turno de Ohio State pero Maryland está detrás de Penn State Maryland está por encima de Michigan en la tabla y que tienen por cierto para mí un coreback que está pasando por lo bajo Albert Taulia Tagobailoa Taulia Tagobailoa el chico se está lanzando casi 1500 yardas si eso si el muchacho y tiene bueno hasta el momento tiene 13 touchdowns y 13 intercepción prácticamente casi que cada cuatro touchdowns tiene una intercepción cada cuatro entre cada cuatro tres y medio tiene una intercepción algo que tiene Maryland es que es como como un núcleo más consolidado por lo menos la gran mayoría de los jugadores que están en el programa este han estado más como más tiempo por decirlo así recordemos que Ohio State bajo mi perspectiva Ohio State este año es como un año de transición recordemos que están prácticamente con un mariscal de campo nuevo en el en Bad Court entonces siento que todavía el muchacho necesita ubicarse y veamos la comparativa de números o sea de Tauly Tago Bailoa tiene 111 completos de 169 mientras que McCourt tiene 74 de 113 1464 yardas para el muchachito de Maryland mientras que Buckeye tiene 1055 y aquí viene el punto muy importante 13 touchdowns para Tago Bailoa contra 6 de McCourt o sea prácticamente el el doble y un poquito más yo en lo personal dentro de 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 mis de mis previas o dentro de mis predicciones locas este partido Ohio State lo podría ganar y todo el mundo se va a echar para atrás pero si Ohio State lo gana con gol de campo no me sorprende que gane con una ventaja de 3 o más puntos dentro de mi cálculo podría quedar 26 29 y cabe recalcar también que si se fueran a overtime no me sorprende y es también y es tomado también en cuenta que los rivales de Maryland no han sido rivales tan potentes podríamos decirlo Michigan State no está pasando por un buen momento futbolístico así que era como que el rival de nombre pero no es que lo puedas tomar en cuenta pero fue una victoria muy clara por 31 9 y luego tienes a Indiana Indiana que tampoco está pasando por un buen momento pero Maryland se está haciendo un nombre mientras que Ohio State tu última imagen de Ohio State es sufrir contra Notre Dame y ese es el punto o sea que mucha gente si Ohio State que le ganó Notre Dame en casa ya en something ese partido recordemos como como terminó esa primera mitad 3 a 0 ganando a ganando Ohio State y ese 3 a 0 fue el que les dio el triunfo porque el partido terminó 17-14 o sea yo no vi a un Ohio State contundente y no nos vayamos muy largo aquí podemos utilizar también este como es información cruzada cual rival han compartido Maryland y Ohio State Indiana Maryland le ganó 44-17 Indiana Ohio State le ganó 23 a 3 uno tuvo una ventaja de de 20 puntos mientras que el otro tuvo una ventaja de 27 o sea un touchdown más este de ventaja Maryland entonces veanla y la información cruzada y tampoco es que Ohio State aparte de Notre Dame no es que Ohio State haya tenido rivales de peso por lo menos en los cuatro partidos que llevan Indiana no ha sido de peso Johnston no ha sido de peso West Kentucky no ha sido de peso hasta la llegada de Notre Dame y tampoco fue que se vio muy bien en realidad ninguno de los dos ni Notre Dame ni Ohio State y aún así el partido más holgado fue Western Kentucky pero Western Kentucky donde está exactamente Western Kentucky donde compite mira que con Johnstown con Johnstown State o sea si hablamos todavía en comparaciones con Johnstown State 35 a 7 y Johnstown State es de segunda ¿no? es de segunda claro inclusive Western Kentucky por lo menos creo que si no me equivoco Western Kentucky en la South ah en Conference USA ok disculpa en Conference USA pero aún así es que es que ese es el punto gente o sea caemos a lo mismo la gente se queda viendo historia Boca Ryan todavía pensamos en CJ Stroud todavía pensamos en Justin yo me remito a lo que veo y el Ohio State que yo he visto este año no ha sido el Ohio State contundente que he visto en años anteriores es más ahora que estábamos hablando de historia y voy a decir otro comentario con esto y si quiere que Fernando me ponga el pit después pero para mí para mí en estos momentos el mejor equipo la victoria es Penn State no creo que alguien te diga lo ponen ahí aún así Michigan no podría pelear Michigan no podría pelear Michigan está ahí porque Ohio State sea mejor que Penn State tengo mis dudas es que yo creo que Michigan recién o sea para mí es número uno en los Estados Unidos pero recién podrá pelearse la conferencia porque esto es dos cosas distintas pelear la conferencia y pelear el campeonato nacional esto no es NFL esto es college football pelearse el campeonato nacional lo puede tener más fácil que Penn State sí ¿por qué? porque sus últimos años le dan la oportunidad de hacerlo con una en una universidad que quería matar a Jim Harbour hace tres temporadas y que el señor hace un partido histórico en Ohio y a muchos se les olvida que Michigan no ha ganado un partido de playoffs va pero lo visita pero va a necesitar algo porque si Ohio State cae que es lo que más pienso en estos momentos que Ohio State se va a caer la final de esa división este no digo no digo de la conferencia de la división este es el 11 de noviembre al mediodía en Fox Penn State enfrentando a Michigan y ese va a ser el partido que incluso también defina las posibilidades de Michigan de meterse en el campeonato nacional siempre y cuando no haya alguien más que caiga antes ¿en qué estadio? ¿en la Big House o en el Happy Valley? es en el Beaver ¿en el Happy Valley? nos vamos a Happy Valley y es que esa es otra cosita de peso recordemos que Penn State es un huesito duro de roer en casa y lo sé muy bien porque yo soy fan de Penn State pero lo que estoy diciendo no es porque sea fan de Penn State pero sinceramente Penn State está mostrando un muy muy buen juego a Michigan todavía me falta motivarme un poquito más como los años anteriores pero eso sí para mí el que está abajo de ellos dos es Ohio State Ohio State es en un peldaño atrás eso creo que es más que claro Michigan y Penn State pero para mí es el mejor Penn State y para vos es mejor Michigan vamos a ver cómo nos da en noviembre vamos a ver quién tiene la razón en noviembre donde estamos adelantando pero volvamos a Ohio State contra Merrill a ver en el Ohio State Maryland yo comparto mucho la idea en que va a ser un partido clave para Ohio State yo sí digo lo mismo que que Albert de que va a ser un partido en el cual hasta se le puede complicar el juego Ohio State que la gente de Las Vegas puede estar equivocada en que esto va a ser una línea de más 20 de Ohio State que eso es técnicamente imposible cuando tienes un un coreback como Chaulia Chagobailoa y me van a salir a decir pero una de las mejores defensivas de la nación es la de Ohio State pero los rivales a quien se enfrenta salvo Notre Dame y y aunque Notre Dame no le da la oportunidad de decir que ha sido un partidazo yo creo que este sábado define a que va Ohio State pero también define la posibilidad de meter en el ranking nacional a Maryland porque este partido va a ser de que Maryland tenga los reflectores y decir aquí existo exactamente y esto no es como colorado si yo en lo personal como lo mencioné anteriormente yo si todavía si creo en Ohio State para este juego pero va a ser por muy verdaderamente siento yo como lo mencioné anteriormente una ventaja de mínimo tres puntos y cuidado y no se van a over hay una para mi punto de vista una gran posibilidad claro si nos vamos a los analytics de ESPN Ohio State estalla a Maryland ¿verdad? prácticamente un 90.6% de posibilidades de que gane Ohio State contra un 9.4% pero al final los partidos tienen que jugarse igual este es un programa de previas y uno utiliza toda la información previa que tiene para poder dar una proyección del partido pero al final cuando se llegue el partido es lo que va a contar y es donde decimos si tuvimos o no razón pero siga no se escucha Diego sí justo a lo a lo que quería irme partidos ajustados partidos ajustados es el que se va a vivir en CBS a la 1.30 hora de Costa Rica 2.30 hora de Lima 3.30 hora de Argentina perdón 3.30 hora del Este 4.30 hora de Argentina los eruditos de Las Vegas marcan de que la línea está entre 1.5 y yo que me voy a quitar la camiseta digo que es más probable que caiga acá que nunca aquí cae aquí cae se acabó se acabó se acabó el año Alabama enfrenta a Texas Texas A&M porque cayó con el Texas normalito y hace dos años ¿quién le ganó a Alabama? Texas A&M ¿cómo le ganó? bueno fue un partido de prácticamente último minuto fue el que le costó ir a los gol que me hace pensar de que los Aggies que tienen una de las ofensivas que más yardas ha movido incluso por encima de Alabama ha tenido menos imprecisión que Jalen Milrow que no ha tenido el problema de los corebacks de Alabama que defiende muy bien en acarreo que es lo que Alabama está utilizando cuando no les sirven los jugadores de recepciones yo no entiendo porque la gente le da solo un 33% a Texas A&M está todo armado en el papel para demostrarnos este sábado que Alabama no va a ir al campeonato nacional que Alabama va a necesitar un cambio de Milrow y que yo me extendería hablando de este tema pero cada semana con Albert hemos estado hablando de los corebacks de Alabama es decir seguir con la misma cantaleta es perder tiempo y hablar de menos partidos cuando la clave está este sábado yo vienes que yo aquí Diego si voy a diferir con vos siento que este partido va a estar cerrado para mí Alabama si podría salir ganador de Texas y y y porque recordemos que también Wakeman que es el mariscal de campo de Texas y y y si no me equivoco está lesionado ha tenido problemas de lesión creo que eso va a influir mucho en en el juego bien que mal Alabama siempre ha traído buenas defensivas o por lo menos defensivas que compliquen verdad entonces siente que muy probablemente va a ser un partido cerrado igual mi predicción de marcador sería un triunfo de Alabama 23 a 20 igual que el partido anterior independientemente de ese marcador que estoy dando de predicción a lo que si me remito es que Alabama podría ganar mínimo arriba de 3 puntos y también este es otro partido que si se va overtime no me extraño esas son mis predicciones para el Saturday Afternoon in the South por CBS que por cierto va a ser un partido que va a traer va a traer cola porque ya cayó LSU si ya cae Olmiss no Olmiss descansó ya cayó LSU y no hay rival en la división esta es la final de la división prácticamente porque no hay nadie más salvo Olmiss Over no salvo Olmiss pero cuidadito con Olmiss que puede aprovechar esto emerger por ahí y se mete a las finales ojito ojito por ahí lo vuelvo a decir la vez pasada verdaderamente Olmiss fue un partidazo para mí fue el partido de la semana pasada y verdaderamente al final Olmiss salió triunfador es que verdaderamente si Olmiss hubiera puesto la camiseta y se hubiera parado fuerte contra Bama podríamos estar hablando y lo mencioné podríamos estar hablando de que Olmiss por lo menos en el West de la SEC podría ser el mejor en estos momentos pero pierden contra Bama pero sin embargo a pesar de que pierden contra Bama no les afectó eso y aún así tienen una gran posibilidad de poder llegar a la final dependiendo qué es lo que pase con Texas y Anen y Alabama y el resto del camino y si Olmiss se mantiene cuidado y no podríamos ver a Olmiss Georgia ¿verdad? y ojo que nos vamos al cable nos vamos a ESPN para Estados Unidos con un double hitter porque viene Syracuse enfrentando al número 14 de los Estados Unidos a los Tar Heels de North Carolina partido que se juega en North Carolina en el Kenan Stadium una 30 hora de Costa Rica 2.30 hora de Lima 3.30 hora del Este 4.30 hora de Argentina y nos vemos a lo mismo de todos los años o mejor dicho los últimos dos años a mí me sorprendió la semana pasada de Syracuse perdiendo contra Clemson pero el partido clave de esta universidad es North Carolina porque es el North Carolina tiene este envirón de ganarle a Minnesota de ganarle a Pittsburgh de ganarle en dos overtimes a Appalachian State y ganar el clásico de las Carolinas pero también es es hablar de Schroeder que casi tiene los mismos números de May es un partido muy igualado hasta en estadísticas y en todo la clave también está en que North Carolina creo yo que lo que le falta es tener receptores que anoten que esto es algo que Syracuse tiene y que North Carolina se está centrando mucho en el tema del acarreo pero aún así yo creo que Syracuse va a pegar más por el acarreo algo de lo que permite mucho la Universidad de North Carolina no sé si me explico North Carolina ha permitido casi 130 125 yardas por cortesía del acarreo que es la clave de Syracuse en sus partidos de los últimos juegos si no verdaderamente el partido está muy comparado por lo menos lo que son las estadísticas individuales de jugadores pero para mí en lo personal y viene mi predicción para mí podríamos estar hablando de un offset alert si es clarísimo una gran posibilidad una gran posibilidad de que Syracuse le gane a North Carolina y con una ventaja de 10 puntos mi predicción de marcadores 24-14 un marcador cerradito pero es que verdaderamente a excepción del partido como mencionaste a excepción del partido de Clemson Syracuse ha tenido un inicio de temporada muy bien verdaderamente este ha ha jugado muy bien se ha visto muy bien y North Carolina a pesar de que ha tenido como rivales más de peso siento que tal vez esos mismos rivales con más peso le han lo han mermado más entonces lo han por decir desgastado es que estás iniciando la temporada y tienes que jugar contra South Carolina tú prácticamente tu rival de de vecindad de vecino Appalachian State que verdaderamente te complicó la existencia Minnesota bien que mal es un programa Power 5 y hay que darle respeto y por otro lado tenemos a un Pittsburgh ¿verdad? que también Pittsburgh en los últimos años en la ACC ha estado complicando la existencia ha sido un rival complicado para los tradicionales entonces siento que Syracuse llega Syracuse viene bien Syracuse viene bien y viene más fresquito contra un North Carolina que ya ha tenido sus abolladuras por decirlo así en una temporada complicada yo en lo personal como te digo no me sorprende no me sorprendería que los Orange le ganen a los Starheels y que tengan una ventaja por lo menos mínima de 10 puntos para este juego ya es esperable accesible por otro lado creo que hablar mucho más de este de este duelo es es irnos más del montón pero si quería darme un salto al al Double Heater porque el siguiente duelo es a las 5 de Costa Rica 6 de Lima 7 del Este 8 de Argentina número 1 contra el número 20 de la nación duelo divisional de conferencia de la South Eastern Conference pero tan importantísimo porque los dos están invictos los dos se juegan esa competencia que decíamos que en un principio era todo de Georgia pero que ahora si tiene su es que no voy a utilizar la palabra Nemesis porque no es Nemesis pero tiene su primer duelo su primer juego que le puede decir que tan bien pueden estar y a Georgia que le gusta mover el balón por el acarreo no lo va a hacer mucho contra un Kentucky que para mucho el acarreo cuando es en defensa y por otro lado muchos van a hablar de la ineficiencia o mejor dicho ineficacia la palabra es ineficacia ineficiente soy yo por haber utilizado la palabra la ineficacia de de David Leary cinco intercepciones sí pero cuántos tiene Carson Beck dos intercepciones siete touchdowns cuántos tiene David Leary diez touchdowns va a ser un partido peleado porque ahora Kentucky tiene la posibilidad de ser esa piedra esa horma en el zapato de la universidad de Georgia que puede complicar el juego Georgia lo sabe y Georgia juega en casa con eso no va a ser un partido fácil Alberto no 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 y es y es un Georgia donde verdaderamente ya es una es una prueba de juego adelantada porque a principio de temporada recordaba que inclusive estábamos hablando que era Tennessee claro el partido contra Tennessee que iba a ser el el todo por todo pero apareció Kentucky que verdaderamente Kentucky en los últimos años ha tenido buenas campañas ha jugado tazones ha estado rankeado ha estado dando la pelea está llegando invicto junto con con los con los Bulldogs entonces esta esta guerra de perros y gatos por decirlo así va a estar muy muy interesante esta tarde del sábado y de ahí prácticamente es el el número uno contra el número dos de de la de la división del este verdad porque sacando a Missouri este ambos ambos equipos bueno en el overall tienen tienen 5-0 tanto Georgia como Kentucky en el en la conferencia tienen 2-0 2-0 prácticamente hasta el momento inclusive si analizamos las estadísticas este están muy muy similares o sea Georgia Kentucky prácticamente es el un espejo del uno del otro es un espejo uno del otro igual este han tenido este eso sí siento yo que Georgia por lo menos en este inicio bueno rivales así tuvieron hasta Carolina y Auburn bueno con Auburn o con Auburn Georgia le costó ganarle a Auburn si no hubiera sido verdaderamente por Bowers el tie-end hubiéramos tenido otra historia muy distinta mientras del otro lado hablando de la semana pasada del otro lado Kentucky Kentucky le gana cómodamente a Florida que Florida lo único que ha hecho este año es pasearse la temporada de tenis yo en lo personal Diego para mí va a ser un partido cerrado dentro de mi predicción Georgia gana siento yo que ese factor Bowers es como el factor X factor casa exactamente yo siento que Georgia podría si el partido queda mínimo 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 el partido podría quedar 27-24 ganando Georgia dándole una ventaja mínima de 3 puntos 27-24 obliga a bajar en los rankings a Georgia si eso si no independientemente como queda este partido o sea si mi predicción es correcta y el análisis es correcto Georgia pierde el número 1 perdería puntos en las votaciones Georgia pierde el número 1 por resultado ajustado resultado ajustado también baja por si acaso para los que algunos se preguntan pero por qué si le ha ganado el partido a Kentucky por si pasa es principalmente por esta razón resultados ajustados bajan puntos por eso es que ha bajado USC por ejemplo USC gana Colorado pero baja puntos en el ranking el Alabama Texas del año pasado Alabama entra como número 1 de la nación en ese partido sale número 3 de la nación Georgia casi sufre contra Syracuse fue también el año pasado no acordate que el año pasado fue con Missouri con Missouri sufre con Missouri cae un puesto y lo recupera la semana siguiente porque ahí si fue una derrota no me acuerdo de quién pero Georgia llegó a ser número 2 de la nación cae y luego sube cae y luego sube creo que fue por marcadores ajustados también si Georgia regresa otra vez casi siempre la variante del top 4 es por si no pierden ninguno de los 4 es por marcadores ajustados y con el rival que tienen ese marcador ajustado y con esto nos vamos al último juego de la semana aquí en The Huddle estamos en el Wretched Podcast por cierto estamos a tiempo estamos a tiempo Albert perdón perdón sí 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 vamos bien vamos bien Fernando 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 vamos bien te cumplimos te cumplimos te cumplimos vamos a la hora aquí sí nos vamos a quedar 30 minutos número 10 de la nación enfrenta el número 25 de la nación Notre Dame fighting Irish enfrenta a Louisville Cardinal perdón lo tenía que decir en francés porque son dos terminologías en francés Notre Dame y Louisville pero sí debería ser en inglés es la costumbre Notre Dame que por cierto juega de visita en Louisville donde viejos vienen del francés Louisville y Notre Dame son nombres franceses obviamente anglicismos pero vienen del francés si quieres pronunciarlos como se dice en francés bienvenido sea ah perfecto Louisville que se coloca por cierto número 25 de la nación ya rankeado que tiene una marca de 5-0 que le ha ido muy bien por cierto enfrenta a a ver si digo lo que pienso decilo que para eso nos pagan si digo lo que pienso nos matan con un Notre Dame que no debería ser número 10 de la nación sino por debajo del 15 que esa victoria contra Duke es tan igual de engañosa que la victoria que la derrota contra Ohio State son los dos iguales de engañosos y no me voy a cansar de decirlo y que Notre Dame sigue número 10 de la nación pregúntense ya saben y por qué Sam Hartman que por cierto tiene casi la misma cantidad de yardas que que este chico Jack Plumer Plumer que Jordan tiene casi las mismas yardas de Stime y ojo que Jordan con menos yardas ha hecho más touchdowns y Trash ha hecho más que Evans si hablamos de jugadores claves de Notre Dame en el papel no se encuentra si hablamos de data total de yardas en ataque pasa mucho el balón el equipo de Louisville que es también algo que permite mucho el equipo de Notre Dame ahora van a venir a decirme si pero también permite Louisville y lo vimos con el partido contra Georgia Tech a la temporada pasada y esta temporada permite mucho si permite mucho pero no le anotan cuánto le anotó Murray State no lo cuento porque fue blanqueada y es universidad de la FCS cuánto le permitió Indiana 14 cuánto le permitió a Boston College 28 hay universidades que le permitieron más a Boston College quién fue la universidad que le permitió más a Boston College sé que algunos recuerden fue Florida State fue Florida State a North Carolina State ya el partido más ajustado pero North Carolina State ojo que North Carolina tampoco no es una franquicia o una universidad que vayan a decir que está por debajo North Carolina State está por encima de Clemson está por encima de Miami así que respeto en ese partido mientras tanto Notheadam que le ganó holgado a North Carolina State que se suponía en el papel pero sufres para ganar dos partidos clave la universidad de Duke era un partido en el que se se les fue de las manos el encuentro fue un partido en el que también Duke era era un equipo clave era un equipo que podía jugar pero creo que la clave fue esa intercepción que le hacen a Riley Leonard que cambia el juego para el balón de Notre Dame porque de ahí a mi mente no encuentra otra 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 respuesta o no sé si tienes otra no verdaderamente Duke caemos a lo mismo o sea Duke tenía para verlo ganar y tenía armas para verlo ganar y le ganó pero siento también también que es la influencia siento yo que es que también es la psicología bien que mal Notre Dame a vos te impacta independientemente del equipo que presenta a vos te impacta porque prácticamente no podemos hablar de college football sin mencionar a Notre Dame o sea al César lo que al César entonces hay equipos que obviamente siento que el factor psicológico les afecta cuando ven el azul y oro en el campo siento yo que Duke fue más factor de mente que falta de talento porque capacidad porque Duke lo tuvo a 41 segundos de ganar exactamente exactamente verdaderamente exactamente y Duke ha tenido una muy muy buena buena temporada yo en lo personal este Diego yo sí siento que Notre Dame sí le va a ganar a Louisville mi predicción es un 24-20 claro una ventaja de 4 puntos y va a ser un partido cerrado verdaderamente va a ser un partido cerrado en realidad todos estos partidos de la semana que he estado analizando a excepción de Texas Oklahoma y Syracuse North Carolina van a ser partidos muy cerrados que si te pones a analizar las estadísticas te pones a analizar el desempeño de los equipos verdaderamente no están muy descabellados como este que estoy lanzando Notre Dame verdaderamente siento que que él con el inicio de de campaña de haber prácticamente aplastado a Ney y allá en Irlanda siento que le dio un push muy grande pero se ha venido desgranando y por otro lado Louisville se ha mantenido ha tenido si analizamos los marcadores ha tenido marcadores fluctuantes contra Indiana gana por por arriba de 7 puntos luego llega con Boston College y lo estalla 56-28 luego vino North Carolina State que le ganó con una ventaja de 3 puntos apenas pero aún así Notre Dame caigo a lo mismo está ese factor psicológico si Louisville supera ese ese factor psicológico muy probablemente podría llevarse el juego verdaderamente cualquiera de los dos no hay no hay una ventaja demasiadamente holgada para pero tal vez si me estoy inclinando un poquito por el factor de ver ese azul y oro en la cancha en que al final Notre Dame pueda llevarse ese juego la pregunta es si Notre Dame se lo lleva por muy poco no crees que ya deberían estar pensando en bajarlos aún más en los rankings nacionales ah no muy probablemente si claro pero es que también hay que ver por muy poco pero igual bueno es Louisville 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 no está ranqueado ¿verdad? el número 25 el número 25 contra el número 10 sí pero es uno que entró fue esta semana que entró sí entró esta semana Louisville entró esta semana sí porque Fresno State subió un un campo y ese fue el que agarró Louisville entonces este igual Louisville para mí ha estado teniendo una muy buena campaña independientemente de su número 25 en el ranking es el número 1 de la ICC es el primer lugar entonces si Notre Dame pierde o gana muy 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 cerrado va a bajar lugares siento yo independientemente este si las predicciones son ciertas Notre Dame ya para la siguiente semana no sería número 10 y Louisville si le ganara Notre Dame subiría por lo menos lo podríamos ver 20 para la semana que viene entonces siento yo que este partido es muy más crucial para Louisville que para Notre Dame pero siento yo que al final Notre Dame tiene un poquito más de posibilidades legal allá en el Cardinal Stadium en Louisville Kentucky perfecto entonces antes de cerrar va a ser una semana complicada va a ser una semana en la que el upset alert está ahí está ahí está ahí está ahí no la quiten no la quiten el upset alert está ahí pero antes que nada Albert Murillo comentarios finales para cerrar el programa de hoy bueno verdaderamente esta esta semana como vieron en los análisis vamos a tener marcadores muy cerrados igual está un upset ahí en el aire siento yo que mucha gente esperaba más de North Carolina esta temporada creo que están dejando a deber y Syracuse va a ser como esa esa prueba de que si lo que estoy diciendo es cierto o no igual los partidos el Red River Rivalry que es un partidazo dentro de los 10 clásicos más importantes rivalidades más importantes del College Football lo vamos a tener es un partido prácticamente por tradición que se debe de ver pero si esta semana 6 prácticamente para mí es antes de la semana 6 son por decirlo así como pretemporada juegos que cuentan y todo pero igual los equipos de College Football se están ajustando se están acomodando están mostrando sus armas pero ya a partir de la semana 6 es como dice uno empieza a las persecuciones como lo mencioné al principio del programa por conferencias por tazones y por lugares importantes en los daños esa sería mi conclusión para este vale ha sido Albert Murillo quien ha dado su opinión acerca de el programa de esta semana Albert para mí siempre es un gusto estar contigo cada cada semana aquí en en Ratchet Podcast mi nombre ha sido Diego Dupont y esperamos encontrarnos en el próximo programa por cierto si usted se perdió los programas anteriores o desea escuchar más acerca de los podcasts de NoHadol pueden encontrar a través de la plataforma en la que usted sigue este programa la descripción de nuestra página web de nuestras redes sociales de Twitter Instagram Facebook entre entre otros la de Twitch por ejemplo Cafecito si usted desea apoyar con un cafecito encuentran ahí el el link mejor dicho y puedan ingresar a través de la plataforma que usted desee los demás programas de esta marca nos encontramos entonces en el próximo programa Albert hasta luego hasta luego Diego y chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!